Que se sienta esta huida de San Francisco de Mostazol Porque trae todos sus éxitos Viene en el mejor momento de su carrera La conocimos cuando apenas tenía 11 años Chiquillos, como ha crecido como persona y como artista Tremenda artista, un orgullo nacional, ¿cierto? Ha grabado tantos discos, ha lanzado 8 discos Los cuales algunos son éxitos, que le han significado Discos de platino en Chile y Argentina Además, disco de oro por miles de copias vendido en nuestro territorio Oye, la padrinó Juan Gabriel Te morirás Compartió escenario con Juan Gabriel Imagínate, imagínate tremendo orgullo, tremendo logro Mi primer amor ¿Qué se acuerda de su primer amor? Qué lindo, ¿cómo olvidar mi primer amor? Para conquistarte Yo no sabría cuál de todos los éxitos es el que más me gusta ¿Ustedes? Todos, no se puede elegir uno Así que no tenemos para qué elegir Porque esta noche los va a cantar todos aquí en Mostazal Recibamos con un fuerte aplauso Esta tremenda cantante nacional Un orgullo para nosotros Y presentamos en este escenario Antes pedirle el aplauso gigante Porque la vamos a recibir Para comenzar esta noche, la última noche en San Francisco Recibimos con un aplauso y una abogación Porque ya está preparada, señoras y señores A... María José Quintanilla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que le comprenda, caramba, el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda, caramba, el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela El doctor le puso la mano en la frente Y le dijo a Micaela, ay, doctor, no tan decente No hay que le comprenda, caramba, el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela No hay que le comprenda, caramba, el dolor a Micaela Eso se le quita con agua y canela ¡Joder, luchito! Muy buenas noches, Montazor Muchas que estoy contenta Quiero decirles que aquí llegó La reina de la patria Y los farlos arriba ¿Cómo está la gente que está allá? Un beso Si yo pudiera saber qué misterio tiene el sueño Que cuando uno está dormida sueña tantas cosas bellas Anoche te vi, yo te vi en el cielo Eras una reina coronada con estrellas Y la luna te miraba Ella te daba su luz También el sol te iluminaba Los angelitos te rodeaban De lo bonito que eres tú No voy a renunciar Estas ganas, esta tentación Siento curiosidad Por tenerte en mi piel Tengo tantas historias grabadas en mi corazón Pero me armaré de valor Para hacerte el amor Dejaré caer mis besos por todo tu cuerpo Por la fuerza del amor Dejaré mis hermanos con sabiduría Recorrer mis dedos por tu ser No renunciaré a tus besos que me devoran Aunque haya vivido mil desengaños, mil aventuras No renunciaré a tu boca loca de fuego Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Quiero volar contigo en las nubes que forman las olas Tu manos y en mis manos cuando te deshoras Que piense y acabes pensando Que mi cuerpo está en tu cuerpo Y que de amor te estoy llenando Dime que tú quieres de mí para yo prometerte Quiero ser lo primero que veas cuando te despiertes Yo quiero, quiero, quiero confesarte que voy a tomar Y que se vaya lejos y me de mal acuero Sé que tengo defectos Y mi disco allí en el amor es cuando entiende su dialecto Pero yo mismo me miento Si no reacciono voy a morir solo y desierto No renunciaré a tus besos que me devoran Aunque haya habido mil desengaños, mil aventuras No renunciaré a tu boca loca de fuego Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida Aunque sea la última tentación de toda mi vida ¡Muy buenas noches, Motazán! ¿Cómo están? Quiero darle las gracias por este recibimiento Quiero dar las gracias también Hoy no es un día cualquiera para mí, es un día especial Y hay que dar las gracias siempre Cuando pasan cosas lindas en la vida A mí me han pasado muchas Y quiero compartir una de esas con ustedes Quiero dedicar y cantar esta noche Mi canción favorita El único requisito Es que ojalá llegue al lugar Donde la persona que quiero La pueda escuchar Quiero que salga desde Mostazal Y llegue hasta el cielo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si Él me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con Él y contigo A Él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y ya regresabas No me dijiste Y sin más de nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue Te brindé Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto De eso no hay nada Yo ya no quiero Ni puedo quererte Ya no te amo Me enamoraron Me enamoraron De un ser divino De un buen amor Él me enseñó A olvidar Y a abandonar Soy honesta Soy honesta con él y contigo A él lo quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me haces más años Ya no O Rodrigo Gonzales Hernán Capaldo 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 Hernán Capaldo